Para convertir a decimal, primero se divide este número de arriba entre este número de abajo, o sea, 2 entre 5. Para dividir, vemos que este número es menor que el de adentro. En esos casos se agrega un 0. Y siempre que agregas 0 desde el comienzo, por acá se coloca 0 punto. Ahora, 5 por cuánto para llegar a 20? Por 4 exacto queda 20. La hacía abajo para restar 20 menos 20 es 0. Ya quedó 0. Y como ya no hay números que bajen, ahí termina. Ahora este 1 se suma con el que quedó antes del decimal. 1 más 0, 1. Ahora lo que está acá, punto 4, se copia por acá igual y listo. Ya está.